hola bienvenidos a este vídeo soy alfredo bazo y soy ingeniero de telecomunicaciones por la universidad de sevilla llevo aproximadamente desde mediados de 2013 trabajando en el mundo del software inicialmente los dos primeros años como desarrollador y posteriormente orienté mi carrera profesional al mundo del testing empecé un poco con el testing manual y finalmente pues orienté mi carrera al mundo de la automatización de pruebas actualmente bueno pues trabajo en cross vale es una empresa de haití que se encarga de ofrecer soluciones a distintos clientes de distinta envergadura actualmente trabajo para un cliente que está localizado en hawai y bueno la empresa está situada tiene su sede principal en dalas y mi rol dentro de ella pues es trabajar como como ingeniero de pruebas como qa automation de automatización de pruebas vale y dentro de mis roles o de mis tareas principales pues está el diseño de pruebas y de escenarios la automatización de estos el reporte de errores y de bugs a los distintos miembros del equipo todo dentro de un entorno de metodología ágil y bueno también en menor medida pues realizó también pruebas manuales nunca hay que dejar de lado el el testing exploratorio así como pues pruebas de rendimiento pruebas de seguridad y algún otro tipo de prueba de menor índole y bueno también os dejo mi perfil de linkedin por si queréis consultarme o algo que no esté relacionado con este curso en cuanto a los requisitos previos para este curso pues quizá es necesario saber algo de javascript que no es totalmente necesario ya que haré una pequeña introducción y os explicaré algunos conceptos básicos en la tercera sección de este curso pero bueno aquellas personas que ya tengan conocimientos o experiencias en dicho lenguaje pues tendrán cierto terreno ganado ganado pero aún así no es totalmente indispensable y bueno la estructura de este curso en el que vamos a aprender a automatizar una interfaz de usuario con protractor pues lo he dividido en tres partes una primera parte inicial donde hablaremos de los conceptos teóricos veremos la importancia de la automatización de pruebas y por qué se automatizan las pruebas hoy en día vale es algo por ponerlo en la primera piedra en este tejado haremos también una introducción a protractor para ver qué es lo que es y y qué nos aporta os explicaré también algunos requisitos previos y haremos la instalación de protractor en vuestro ordenador para que podáis sacarle el máximo partido a este curso explicaré también que son los selectores vale que son aquellos que nos van a permitir interaccionar con los distintos elementos de la web explicaré también la estructura típica de un proyecto de angular y por tanto un proyecto donde habrá una sección de pruebas de protractor también explicaré las clases los métodos básicos de protractor veremos también cómo depurar las pruebas en un ida en concreto y bueno en la segunda parte pues hablaremos un poco de bdd vale una pequeña sección donde explicaré los conceptos más básicos que vede bueno es desarrollo guiado por comportamiento veremos las ventajas la justificación de usar bdd hoy en día en el en el mundo del testing vale tiene grandísimas ventajas veremos sus palabras sus conceptos básicos palabras claves etcétera etcétera y bueno también os propondré algún pequeño reto para que pongáis en práctica lo aprendido y por último una última sección donde veremos un caso práctico en el que os voy a proporcionar desde un repositorio os voy a proporcionar un ejemplo de protractor o de escenarios de pruebas algunos de ellos automatizados para que podáis trabajar con él de esa base y veremos también pues diseñaremos nuevos escenarios y los iremos automatizando vale para ello bueno también os hablaré un poco de javascript os hablaré de las etiquetas y de la importancia de las etiquetas la gran utilidad que tienen estas haremos también evidentemente ejecutaremos test con los escenarios que iremos definiendo y los pasos que iremos codificando pues lo ejecutaremos podemos hacerlo en distintos navegadores os explicaré un poco las distintas opciones que no que nos da protractor para configurar la ejecución de nuestros test haremos también ejemplo para depurar las pruebas y ver dónde está fallando o bien la aplicación o bien nuestro código también generaremos un informe de resultados que ponga en valor nuestro trabajo y que muestre a los distintos miembros del equipo un resumen visual y bastante representativo del estado de las pruebas de cuáles han pasado cuáles no dónde han fallado y bueno y al final pues os haré un pequeño resumen de las lecciones lecciones aprendidas en en esta sección y os propondré un pequeño reto en el que os propondré pues bueno poner en práctica todo lo que hemos aprendido durante este curso y para que bueno amplíe conocimiento y lo pongáis en práctica bueno y la justificación de este curso es porque bueno actualmente la tendencia a la automatización de pruebas es algo muy claro porque bueno el testing manual es bastante más lento que las pruebas automáticas además nos permite las pruebas automáticas se pueden ejecutar 24 horas al día o 7 días a la semana mientras que las pruebas manuales no vale aparte bueno son unas habilidades o skills que son muy demandadas actualmente en el mundo laboral se está teniendo totalmente a automatizar todas las pruebas sin abandonar como he comentado antes que se siguen haciendo pruebas manuales de testing exploratorio que sigue siendo importante pero la tendencia sigue siendo a la automatización de pruebas para integrar nuestras pruebas en una pipeline en lo que se conoce como integración continua entrega continua o despliegue continuo y bueno pues básicamente también porque protractor sirve para automatizar páginas web que están hechas con con angular y angular js que son dos tecnologías pues muy conocidas y muy muy utilizadas actualmente y en cuanto a los objetivos de este curso pues evidentemente la idea va a ser que aprendáis a automatizar las pruebas de una aplicación web desde cero vale con un proyecto que os voy a proporcionar muy sencillito el objetivo también es adquirir un amplio conocimiento sobre este framework de pruebas llamado protractor aprenderemos también que es bdd y cuáles son sus ventajas y por qué son importantes aunque no está relacionado directamente con protractor si nos va a aportar muchísimo valor y nos va nos va a proporcionar que nuestras pruebas queden muchísimo más claras que lo que estamos probando y qué es lo que no y cuál es el alcance de cada prueba y bueno y también conoceremos que es cucumber que es un framework de bdd hasta aquí este vídeo sobre la automatización de pruebas espero que os haya gustado si queréis seguir aprendiendo sobre la automatización de pruebas a clic en el botón y acceder al curso en open webinar